El baile artístico que nos traían esta coreografía titulada La magia del baile con danza teatral, con tango y con pox. Y ahora sí, ahora sí, ahora va la pareja número 3, la que he presentado con anterioridad, que nos traen una coreografía que es una mezcla de vals, de tango y de cha-cha-cha. Es un homenaje a un tema legendario como es la cumparsita y esta coreografía tiene también un título muy especial. Ellos mismos nos van a contar una historia de un día de lectura. Así que si nuestra pareja está ya preparada, les dejo con este día especial de lectura. El baile artístico que nos traían esta coreografía titulada La magia del baile La magia del baile artístico que nos traían esta coreografía titulada La magia del baile Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.